Hablando de acoso, es un mal que siempre ha existido, es una actitud vergonzosa que ha adquirido nuevas dimensiones ya en las redes sociales. Este es un caso de ciberacoso. Hacer uso de las redes sociales para acosar al prójimo se ha puesto de moda. Ejemplos hay muchos, como esta jovencita apodada Lady Ya No Aguanto, quien fue grabada teniendo relaciones sexuales para después ser exhibida sin su autorización en el mundo digital. Su video fue viralizado a tal grado que desconocidos lograron dar con su paradero y también con su identidad. El problema es tan común que muchachos como ellos así de fácil nos lo comprueban. ¿Has acosado a alguien? ¿Qué ayer? ¿No? Y de la duda a las confesiones sin pena alguna. ¿Tú has acosado a alguien? Sí. Platícame, ¿cómo fue? Pues había una chava que me gustaba mucho, pero más que nada era como por diversión, porque ella como que la ponía nerviosa y todo eso. Lo que para unos es diversión, para otros es terror, como lo fue para la mejor amiga de Daniela, quien fue secuestrada tras interactuar en redes sociales con un desconocido. Estaba con ella y llegaron a su casa y pues se llevaron a la niña y ya la encontraron también. ¿Y fue por redes sociales? Sí, por Facebook. El acoso comienza con un solo clic, haciendo peticiones incómodas, las cuales terminan siendo una bomba de tiempo. ¿Cómo acosan los jóvenes hoy en día? Pidiéndole fotos, mensajes, videos, hasta extremos videos y todo eso. Y sí, siempre llegan y también dicen, no, pues hay que vernos. Y si el material no es enviado, comienzan las amenazas. Y si no lo hacen, pues luego hasta incluso llegan a la violencia de que las buscan, las encuentran y ahí hacen, pues ahí también las acosan. ¿Cuántos años tienes, papito? Once. Se trata del conocido mundo del PAC, en el que hasta los más pequeños ya están metidos. Las chavas se toman fotos y se las mandan a los chavos, pero hay unos que, así puedo decirlo, no son hombres porque las queman. Precisamente esa es la ilegalidad, viralizar la información privada, como le pasó a Lady Oxxo. Pensar antes de sextear, dirigida particularmente a mujeres adolescentes, quienes están ahora siendo víctimas de mucha presión machista, exigiendo fotos privadas o íntimas como una demostración de amor. Según este especialista, el ciberbullying se divide en tres pilares fundamentales. Compartir contenido ofensivo para las personas a quienes están siendo víctimas del ataque. Un segundo tipo es la información privada o imágenes privadas de la misma persona. Y tercero es el escarnio público en chats o en redes sociales, que por supuesto trastocan la autoestima y la dignidad de la persona acosada. Y es que el acoso no solo es sexual. Que si porque estás bonita, que porque si estás gorda, porque si te caigo mal y empiezas a ofender a la gente. Al grado de la violencia física. Por Facebook les empezaron a mandar mensajes de que las iban a golpear en la salida de la escuela. Entonces, pues empezaron a hacer como imágenes de burla hacia ellas. ¿Y si las golpearon? Sí. Se recomienda que los padres de los menores los supervisen constantemente y los orienten respecto al correcto uso de las redes sociales. Con realización de Jonathan Ramos y Karim Jamed, Jimena Duarte, Imagen Noticias. Imagen Noticias.